Por favor antes de comenzar te invito a que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. La historia del Halloween se remonta a un festival pagano llamado Samhain, técnicamente el Halloween, se celebra el 31 de octubre porque se cree que en esa fecha tanto los muertos como los demonios pueden regresar a nuestro mundo. Ahora te diré la razón por la que no debes festejar el Halloween, ya que en la fecha del 31 de octubre muchos satanistas y magos oscuros realizan ofrendas con restos de personas reales que fueron sacrificadas en horribles rituales satánicos y misas negras. Estos hechiceros satánicos tienen un objetivo que es el de cerebrar el Halloween más oscuro y violento. Estos satanistas lo que buscan es que llegue una noche tan aberrante y demoníaca en la que la humanidad pierda su cordura y las personas pecan lo más posible, como por ejemplo bebiendo y bailando para que entonces en esa noche que sería un 31 de octubre puedan nacer el anticristo, el hijo del diablo, ya que ese es el verdadero objetivo por el que se celebra esta noche desde hace milenios, para que aparezca el anticristo y en los siguientes años desate el apocalipsis en la tierra. Es por eso que cada vez que tú celebras el Halloween, estás donando tu energía para que el anticristo nazca. Los demonios tienen el control de la tierra porque el humano se lo está dando. Ahora yo te pregunto, ¿seguirá celebrando Halloween y permitir que nuestro mundo sea destruido y gobernado por las tinieblas en los próximos años?